De hecho algunas comunidades para allá están fatal inundadas Otra vez se acuerdan que yo he hecho un video sobre eso Pero bueno ¿Qué más? ¿Todo a control? Más o menos Más o menos, más o menos Esta lluvia no nos deja grabar nada No nos deja grabar, más Tiene ya rato, pero ya se arma piso Qué rico, más Más, no puedo grabar, perros No puedo grabar, más Qué colerón Salí de mi casa porque digo yo, va a estar bonito tal vez Voy a recoger la placa GV, a Gigante Que ya me llegó, ya me avisaron, por dicha Casi 2, octubre, noviembre, un mes después Pero bueno, me llegó, me llegó Que es lo importante, ah Y digo yo, voy a grabar porque tal vez salga algo bonito ahí arriba Quiero volar un ratito Y bueno, ajá Pero más Esperemos, esperemos de presa Esperemos de presa un poquito Yo acabo de bajar ahorita a las 6 de la mañana Es como las 8 Y estaba lloviendo Aquí llevo la capa, llevo todo, obviamente Eh, más, tengo un dilema ahí Con la XR, más No sé si Si terminarla O pagarle los marchamos Que si la termino No me puedo pagar los marchamos Si le pago los marchamos No la puedo terminar Entonces no sé, más A lo que me he puesto a pensar ahí, más Eh A lo que me he puesto a pensar ahí Estoy en pagar los marchamos Si le pago los marchamos Ya es que, más Los marchamos son 250 mil pesos, digamos Y En cambio de terminarla Son como 200 mil también, por ahí Pero Los marchamos Yo los, eh No los puedo ir pagando ahí 30, que 60, que 50 Que así, ¿me entienden? Los marchamos son 250 mil de una Y de una, ah, no puedo, no No se puede hacer nada Entonces, hasta el día de hoy La XR debe una placa, nada más Una placa, bueno, y el retail, obviamente Pero, pero no es nada De una placa Entonces, mejor Tenía ganas de De pagar esos marchamos Que de ella Y listo Y después Aunque no se termina Tal vez sacarla Pero lo que me falta Son cochinaditas Me falta el disco de atrás El disco trasero De la XR De la XR Me falta Ya vi Me falta Unas cuantas cosas De 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 electricidad Como los cablecillos eléctricos Y cosas así Entonces ya no se que hacer más Yo creo que puedo pagarlo Marchamos Porque ya vi Lo puedo comprar Unos dos Cinco mil pesos El disco Son cincuenta mil Pero lo puedo ir comprando Uno ahí después Las fibras También Son, valen No caras Pero se puede encontrar Después Si ven que agarro Esa Esa Si lo agarro así Es porque Esta calle está cerrada Para acá Entonces no viene carros Obviamente Por allá Está cerrada Esa calle No viene carros Entonces Igual siempre vuelvo a ver Y lo agarro con cuidado Pero No sé No sé Voy a ir a gigante Borro un poquito de batería Esperemos que no llueva más Porque ustedes no saben Las veces que yo Hago una intro Yo digo ¿Qué más? Eso es un control Me chula volada Ahí en rato Y después llueve Entonces no puedo terminar el video Entonces ya queda el video ahí Con dos minutos O así Entonces esperemos Que este video Si lo pueda concluir Si lo están viendo Obviamente Porque lo pude concluir Pero así papis Bendiciones Bendiciones Para ustedes Y su familia Les mando unos saludables Papis a todos Los quiero un pinchazo Legal Se acuerdan de suscribir Si dale like Y ponerme un comentario Que para mí Los comentarios Son los más importantes Legal Yo amo ahí Responderles Yo les respondo A todo el mundo Todo lo que puedo Casi los dos primeros días Que ponen ahí mensajillos Yo les respondo No sé si acuerdan El LED Que compré gigante Por cierto Se los recomiendo Vean Vean la diferencia Lo que alumbra Esta vara Es increíble Al menos en esta moto En la ZS Me quedó increíble En la Magnum También Pero en la Magnum Alumbra abierto No se ve nada Debilero perro Un saludo A mi copita David Murcia Que también Tuve un accidente Dejanme un comentario Si quieren que los salude En el próximo video Voy a seguir escogiendo A un comentario De Chetocos Para Para saludarlos Ahí A saludarlos Ahí Chetocos Vean como estamos De motos No han llegado Los 30 Lacionosamente No me den Mucha pelota Porque si llega A esa bicha ¿Qué pa? ¿Pichaseado? Si papi Si papi No me den Mucha pelota Porque si llega A esa moto Y a mi me cuadra A mi me gusta Y yo la sigo queriendo Me la llevo Me la llevo Me fui De madera No ven que vine Por cobre Y encontré Oro Venía por la AGUI Apenas Porque ha pasado Como un mes Y un poquito De días Y ya me dieron La La placa De la bichuara Entonces Voy a ir a comprar Unas platinitas Ahí para poner Los Los stickers De marchavo Y del retail Porque como aquí Que yo lo ando aquí Yo lo ando aquí En el river Madre me duró Me duró como un mes Y unos 15 días yo creo Fue bastante rápido Pero yo creo que es que Ya estaba agilizando el proceso De eso porque madres Estaba durando muchísimo El proceso era de Hacienda A A donde se inscribió El registro nacional Estaban vinculadas las dos páginas web Y que ahora Que ahora no Que después del hackeo Después del hackeo Había que pasar Había que pasar Manualmente Los papeles De una a la otra Entonces que era más Más complicado El proceso De eso Me dijo que ya estaba agilizando Ese movimiento ahí Entonces por dicha más Bien rápido Fue Bien rápido Vamos a pasar aquí a Lings Porque tengo que Pasar a recoger El marchado A la bichora Voy a pasar a montar Esa vara de una Voy a pasar a comprar Dos tornillitos También de lujo Con arandela Depresiva Mientras que Seguridad Y toda la vara Porque ya hay Debería hasta Comprar la platina Grande De la placa Porque más Esas placas Son tan delicadas Pero Son tan delicadas Que es mejor No, no, no Más Es mejor ponerle Esa placa Que recubre Eso, eso, esto, esto No puedo grabarlo Así que No hablamos Ahora que llega A la casa Me fui Trae, no Más vueltas Y más vueltas Tengo que ir a Comprar Un retenedor De La Kiserri Del motor Es el retenedor Del motor Y Es justamente Aquí a la pura par Donde patas Allá Súper empaques Aquí Necesito un montón De empaques Pero son Son caros Hijo de puchas Bueno Ya estoy por aquí En la casita Ya llegué Voy a poner la placa Y si La voy a sellar Obviamente Porque ya hay Ahí me dicen Madre, ¿por qué Enseña la placa? Tape ¿Por qué no tapa la placa? ¿Por qué No la cubre ahí con algo? Para que no se vea Madre Nada que ver Playo La placa La andan viendo Todo el mundo En la calle Madre ¿Para qué la va a tapar? Ni que fuera de su Secreto de Estado O quién sabe qué Pasé a comprar Esos tornillitos Lo que sí No va a sellar Es mi nombre Obviamente Mi nombre No lo enseño Yo no me gusta Título de propiedad Aquí está El Marchamo Aquí también está El Marchamo Sticker de Marchamo Sticker de placa 2023 Papi Estrenando Y por aquí Está El Decra El BT Creo que se llama Decra Ahí está Para los que no han visto Para los que no han visto Una papel de esos nuevos Así es Prácticamente igual Esto sí cambió Un poquillo Pero la me va a dar Y pasé a comprar Unas platinas De esas Porque A mí me gusta Andar a estar aquí pegadas Unas platinitas Que no anden ahí Que no anden ahí sueltas Pues Se ve bien bonito Bien ordenadito Eso lo ponemos por ahí Con unos tornillitos 10 Y listo Para que se vea bien bonito Hay gente que se las pega aquí en el tanque O así O en los tubones No me gusta Porque Si En el caso de que pase un accidente Y tenga que cambiar el tubón O el tanque O una tapa O lo que sea Más Se pierde Se pierde El sticker Y hay que andarlo sacando nuevo En cambio Si En uno de estos Bien ahí Bien escondidito O así Cuesta mucho que le pase algo Y si se dobla o así Nada más se Se quita Y se endereza Y listo Así de fácil Mira ya viene Con tornillos de placa No sabía No había visto No me había fijado Vamos a poner esa Esa pizarra Que dan ahora Porque que fea Más esa placa Legal Está horrible Pero A la Magno No se lee tan fea Porque la moto es grande Pero A otras motos Si Igual A esta placa Le voy a poner una vara Por detrás Una platina Por detrás Nada más que No había de momento Entonces no pude comprarla Pero de fijo Que va con esa platina Para más seguridad Eso si lo voy a usar Bueno Debería poner Tuerca seguridad ahí Pero igual Voy a quitar todo eso Entonces Lo voy a poner solo Provincialmente Para poder sacar la moto Porque como no podía sacarla Ya vamos a poder hacerle Videito Y la vara En la calle Ahora si Quiero probar Porque Quiero probar La largada Quiero probar Cuanto gasta Etcétera Etcétera Más Estas placas ya vienen Con huecos Por dicha Mira Las otras Las otras Las otras creo Que no venían Con huecos Verdad Las antiguas Uy compadre No se puede poner A ver Mira No se puede poner Madre Es pega ahí Que pendejada Madre Legalmente No se puede poner Todos lo hacen Todos lo hacen mal La verdad Gracias a Dios Gracias a Dios Que me están cumpliendo Los amigos Y nada Hasta la próxima Me fui Música ¡Gracias!